Soy burro muchos de ustedes ya me conocen y les quiero contar una terrible y perturbadora historia que nos ha traído una tragedia y estamos tratando de recuperarnos ya que nos ha dejado muchos traumas psicológicos hoy es 7 de noviembre y ahora vivo con gato, fiona, perrito kitty y el bebé oso te estás preguntando dónde estás Shrek y Ricitos de Oro, la mamá oso y el papá oso te contaré toda la mala experiencia que viví hace 10 meses para despejarles las dudas y además por qué estamos tan tristes estaba entretenido con Shrek hasta que escuchamos el sonido de una trompeta Volteamos a ver y vimos con Shrek un barco llegando, muy sorprendidos alcanzamos a ver y era el gato con botas, pero no venía solo vi que venía con un perrito y una gata negra gato se bajó del barco y nos saludó y dijo hola Shrek, hola burro como están, les quiero dar un abrazo por el reencuentro y tenemos que celebrar con ustedes y hablar de muchas cosas, yo le dije después de tanto tiempo sin vernos te extrañe mucho gato y nos tiene que decir a dónde estabas todo este tiempo y gato dijo vivimos con Shrek una gran aventura en su pantano, Shrek dijo, gato ellos son tus nuevos amigos él dijo si les presento a Kitty patitas suaves y a perrito, Shrek dijo los quiero atender como se lo merecen se ven un poco hambrientos y cansados los invito a mi pantano llegamos al pantano de Shrek, entramos y muy sorprendidos felicidades gato regresaste por más aventura dijo jengibre, habían muchas galletas mucha leche y un pastel muy grande bañado de chocolate, Pinocho y Fiona gritan a festejar y empezamos a festejar y todos estábamos muy felices celebrando se están divirtiendo mucho gato con Shrek perrito y gato, Kitty está hablando con Fiona eso me tiene muy contento y estaba muy agradecido que nos organizaran una sorpresa del regreso, ellos si lo tenían todo planeado cuando y era el príncipe encantador y dice a oye burro has visto a la princesa Fiona porque la estoy buscando es que hoy teníamos una boda y ya está todo organizado y le pediré que se case conmigo yo los invité a todos ustedes con Shrek y tus otros amigos Pinocho, jengibre y los otros yo un poco extrañado le dije está adentro, tengo que preguntarle a Shrek si lo deja pasar a la fiesta sorpresa por el regreso del gato con botas que volvió de una aventura y que ya lo estábamos extrañando cuando entre y cierro la puerta veo a Shrek besando a Fiona y gato a Kitty patitas suaves perrito solo estaba comiendo y tomando leche sin parar, yo quedé en stock y me pregunté varias veces pero que raro esto me parece que es una broma cuando Shrek me ve y dice pasa algo burro te veo muy preocupado dije Fiona el príncipe encantador está buscándote está afuera cuando ella salió afuera y dijo burro aquí afuera no hay nadie que acaso estás en tus fantasías o tus paranoias le dije yo estoy mejor que nunca el príncipe estaba ahí afuera como es posible salí muy rápido y grité príncipe encantador aquí está la princesa Fiona lo está buscando cuando Fiona dijo burro estás seguro le dije si en verdad y cuando apareció y el príncipe encantador preguntando por ti le dije que iba a hablar con Shrek si lo dejaba acceder a la fiesta pero cuando los vi a ustedes besándose con Shrek quedé en shock porque me dijo que se casaría contigo y nos iba a invitar a todos cuando aparece una osa cargando a una chica dijo hola me llamo Ricitos de Oro y ellos son mamá oso papá oso y bebé oso cuando escuchábamos de lejos un silbido lo reconocimos y nos asustamos y estábamos muy angustiados y teníamos mucho temor porque era la muerte ese estúpido lobo que luchó contra el gato con botas vuelve por venganza cuando les dije ahí que avisarle a gato lo que está pasando están en el pantano de Shrek entramos rápido y Ricitos de Oro le aviso a gato que la muerte vuelve por ti gato dijo detengan la fiesta y escóndanse sé que yo me encargo de él déjenme solo cuando todos nos escondimos excepto Shrek que dijo me dejarán solo en la fiesta cuando Shrek dijo quien está silbando Shrek abrió la puerta y se fue cuando escuchamos su grito luego entra el lobo y con una mirada macabra dice Sagal sé que está aquí puedo olerte gato sal de su escondite cuando sale y dice me buscabas maldito lobo pues aquí me tienes esta vez estoy listo para pelear y acabar con esto de una vez sacó su espada cuando el lobo saca su sos empezó la lucha y gato iba ganando todos estábamos muy sorprendidos porque la pelea está muy pareja y gato se veía que estaba muy preparado para acabar con la muerte y gato le decía te veo muy débil y estás perdiendo la fuerza en cambio yo me siento más fuerte y avaré contigo de una vez para que me dejes en paz y no me sigas molestando porque ya estoy cansado que me sigas buscando y escuchamos que la muerte le decía nunca podrás conmigo porque eres un gato muy torpe y además te están temblando las patas y te veo que estás muy asustado cuando el gato con botas con mucha furia le dio con la espada y lo tiró al piso cuando se levanta la muerte muy enojado y le dice hasta aquí llegaste gato porque me hiciste enojar yo le dije mucho cuidado gato esté muy alerta porque ese lobo te quiere matar y gato me dijo este tranquilo burro que lo tengo todo controlado y este lobo ya no tiene fuerzas para enfrentarse conmigo cuando mamá oso se abalanza contra el lobo diciendo todos corran que yo lo voy a distraer mientras que ustedes huyen les daré tiempo para que corran y busquen un refugio seguro porque no quiero que les haga daño nos alejamos mucho cuando vemos el cadáver de Shrek quedamos muy impactados por la escena Fiona empezó a llorar le dije Fiona no es momento de llorar porque ese lobo quiere matarnos así que después vendremos por él y organizaremos una despedida todos seguíamos corriendo cuando encontramos al príncipe encantador y tenía una espada manchada sangre y él estaba cubierto de sangre y dijo Fiona ahora verás lo que se siente besar un ogro levanta la espada cuando Pinocho salta sobre él diciendo nos corran nosotros corrimos cuando llegamos al castillo del príncipe que elạcada es una espada que va a poner could y ahora número no como se siente snel накомa Casi